MÚSICA MÚSICA Sino volver a un pasado esencial que no está en el orden del tiempo lineal, sino que está en el orden de algo que anteceda a la historia y que esencia al mismo tiempo que destruye lo histórico, ¿no? Y fue con la expresión vesum ferveso. Entonces, dije que el planteamiento a este orden tiene que ver con lo que Heidegger puede llamar o bien lo sagrado o bien lo salvífico. Yo también me referí esta mañana a la carta sobre el humanismo, cuando Heidegger se refiere a que solamente a partir de la verdad del ser se puede plantear y pensar qué significa lo divino, solamente a partir de lo sagrado podemos pensar que lo divino, etcétera, etcétera, ¿no? Y como resulta que en el pensamiento de Zambrano, como tú sabes muy bien, ¿no?, lo sagrado significa aquella dimensión de la real mistérico, ¿no?, que antecede a la creación de los dioses, a lo propio divino, etcétera, etcétera, pues yo hablé de que un diálogo interesante entre Zambrano y Heidegger podía estar en torno a la diferencia lo sagrado, lo divino y el dios de la filosofía, ¿no? Bien, entonces aquí nuestro amigo nos pide que yo hable de lo sagrado, o que todo lo sagrado, y que yo hable de la ética originaria. Yo utilicé también esta mañana la expresión urspríngliche ethic, que utiliza en la carta sobre el humanismo, y justamente yo no desarrollé este tema, estoy totalmente de acuerdo con lo que Feli ha expuesto sobre la ética originaria, y, en definitiva, no se trata de que volvamos a ningún tiempo pasado de la historia, ni que volviendo a ningún tiempo pasado queramos buscar ni una redención ni una salvación. Se trata de que habitemos en el único espacio en que podemos habitar, pero que habitamos de otra manera a como hoy actualmente habitamos, ¿no es verdad? Y ese modo de habitar, ese ethos, es lo que puede constituir un peculiar modo de ethos o de ética, que es lo que llama Heidegger ética originaria. Naturalmente, esta ética no es una ética que venga regida por normas morales, ni por principios, ni por, en fin, todo lo que habitualmente se entiende por ética, ¿no? De modo que, repito, yo estoy de acuerdo con lo que Feli ha expuesto sobre lo que es la ética originaria. En definitiva, casi, 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 cabría decir que lo que Heidegger está proponiendo es una nueva ética, un nuevo modo de estancia en el mundo, ¿eh? Y, con relación a lo sagrado, pues, yo podría incluso intentar decir algo sobre lo sagrado. Pero, en fin, me parece que es Feli quien podría hablar sobre esto, y, en cualquier caso, tú lo que le has pedido a él, que hable sobre lo sagrado, ¿no? O qué? O no, o hablamos entre los dos, y no hay ningún problema, ¿no? O sea, en qué medida lo sagrado puede tener que ver con una ética originaria o no, ¿no? Claro, claro. Vamos a ver, de una manera muy provocativa, porque esta cosa hay que tomarlas con gran osalis y uno se pasa muchas veces y es hiperbólico. Pero yo me atrevería a decir, y a lo mejor aquí ya Juan Manuel no está tan de acuerdo conmigo, y quizá tenga razón, porque es cierto que es hiperbólico, yo diría que el malo de la película, para hablar así, a partir de los años 40, después de la guerra, ¿no? Bueno, curiosamente es Kant, un Kant que es visto como una especie de metáboleo, transformación, modernización, laicización, si se quiere, del cristianismo. ¿Y por qué? Kant dice, como todos recordamos, en la Fundación de la Meta Física del Costumbre, muy humildemente, porque a los filósofos nos va muy bien ser muy humildes, no es verdad, muy modestamente, es decir, yo no quiero cambiar, Descartes también lo dijo, ¿verdad? No le voy a decir a nadie cómo se va al cielo, todo el mundo sabe cómo se hace, ¿no? Yo me limito simplemente a reflexionar sobre las condiciones de posibilidad de una moralidad que acepto como tal. Y, por lo tanto, no es nada extraño que cuando él escribe la Meta Física de las Costumbre, propiamente dicha, es decir, el Tratado de 1798, la primera parte, los principios del derecho, sea simplemente el underrecht, el prusiano, de Gottloff Suárez. Es decir, simplemente coge tal como está la cosa y simplemente se pregunta cómo podemos ordenar esto trascendentalmente, si quiere, cuáles son las condiciones de posibilidad para que esta manera de ser y de pensar pueda seguir dándose, ¿verdad? Claro, Heidegger está en una situación, para bien o para mal, completamente distinta. Es decir, hay unos momentos, todos lo sabemos, se ha dicho hasta la saciedad, ¿verdad? Pero está también el propio conde York que recoge después Heidegger la correspondencia con Diltay, ¿no? Es decir, el burgués y el mundo actual está para que lo entierren. Es esta sensación de esto se acabó, no podemos seguir así, ¿verdad? Es esta crítica radical, absoluta, a la burguesía, al capitalismo, al maquinismo, que después se abre violentamente en dos lados, el bolchevismo y el fascismo y el nazismo, ¿verdad? Pero, como decía Antonio Machado, oscura la historia y clara la pena. Lo que está claro es la pena, es decir, así no se puede seguir. Y, por lo tanto, aquí hay una crítica verdaderamente violenta, violentísima, leemos en Heidegger cosas que se tienen que hacer pasar a un profeta del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay una devastación por todas partes, degradación de la religión, es decir, esto no puede seguir así. Es una de las razones, posiblemente, por la de su descarrío y su desvarío, cierto, eso es indudable, en el nacionalsocialismo, hasta que él mismo se dio cuenta de que el mal era, por así decir, peor que el remedio, ¿verdad? Porque, claro, a la gente se le llena la boca cuando dicen, vean ustedes cómo en la lección del 35, luego la manipulan en el 53, cuando habla de la grandeza del movimiento, se refiere al nacionalsocialista, y se queda con la palabra grandeza, que, por cierto, está traducida a ya que quieras, porque dice Größe. Y Größe, me parece a mí, que si cogemos la ciencia y la lógica de Hegel y en general el lenguaje alemán, significa cantidad, magnitud, y, por lo tanto, tiene que ver con la cantidad, no la calidad. Porque, claro, lo que dice es que esa Größe de ese movimiento es nada menos que la técnica moderna y el maquinismo y el sujeto moderno. Y dice, bueno, pues vaya un Heidegger que está diciendo que qué estupendo es este movimiento. Parece que si hay algo en él que hace que le repugne justamente el mundo en que está, esa es esa doble unión, ¿verdad?, la de la subjetividad, lo hemos visto ahora un poco en la charla, y de la técnica, de la tecnociencia que acaba en cibernética, ¿verdad? Entonces, según eso, ¿qué es lo que busca Heidegger? Y aquí es donde entramos en el tema de lo sagrado. Lo que busca es una cosa realmente muy extraña y que nos resulta todavía muy difícil de entender, y es la finitud del ser, la humildad del ser, algo que está ya en la conferencia del, bueno, en la trisrede, ¿no?, en Basis Metafísica, que en Metafísica está ya, es decir, el ser es finito, frente a la idea de Dios, que se ha tenido siempre, el absoluto, el idealismo nomás, no es ser. ¿Y qué significa ser finito? Quiere decir que es un exhorto que solamente existe cuando se le responde en una respuesta, y, por lo tanto, que lo que existe es la ensambladura, el encaje, el encaje entre la donación o gingave, ¿de qué? ¿Qué es lo que dona? Dona justamente la retracción, el pudor, el no dejarse manipular, ¿verdad? Dice Heidegger, hablando de Parmenides, que el corazón de la verdad bien redonda en Parmenides es justamente el alete, ¿no? Y recuerda que efectivamente Letona es la hija nada menos que del sol y de la luna, de las dos luminarias, pero justamente porque ella es lo que se oculta. Ese ocultamiento, que en Schelling es el resto, ¿verdad?, aquello que no se deja dominar y que, por cierto, en nuestros días Chichek vuelve a recoger a través de Lacan, ¿verdad?, esa idea de la indisponibilidad, lo que yo llamo tierra, es justamente algo que en última instancia es humilde, que está aterido, porque es simplemente un permitir que algo florezca, sí y solamente sí, nosotros somos capaces de hacer dejación de nuestra propia prepotencia y dejar ser al otro en cuanto que otro, no en cuanto que asimilación de lo otro, ¿verdad? Eso no tiene ninguna gracia. Es como si dijéramos los derechos humanos del 48, para decirlo también provocadamente, están muy bien, pero si no fuera por la declaración reciente de Baldur, que han hecho los pueblos africanos, realmente tendrían razón los no occidentales, porque, claro, dicen, el hombre debe ser respetado con independencia de raza, credo, sexo, religión, tal y cual, dicen, ah, muy bien, vete restando, que es lo que queda al final. El hombre sin atributos debe ser respetado por cualquiera que no quiera tener atributos. Y por eso la declaración de Baldur dice, no, declaración de los pueblos y de sus costumbres y de sus maneras de ser, porque si realmente queremos ser un mundo, tendremos que ser un mundo en el que se reconozcan las diferencias, que es el problema actual, obviamente, de los grupos de identidad que reclaman su identidad en cuanto diferencia del otro, y no en cuanto a asimilación, ¿verdad? Un tema de alto bordo que nos lleva a repasar la mismísima Constitución Republicana en Kant, por ejemplo, cuando habla de todos somos surtidos ante una ley igualitaria. Es decir, espera un momento, hoy en día, sin embargo, hablamos de discriminación positiva, ¿verdad? De matrimonios entre homosexuales, pero, en fin, si volvemos a la idea de lo sagrado, entonces, lo sagrado, según yo lo veo, sería justamente la cortadura, él lo llama la apertura Woffenheit, en la cual la lichtung o el despejamiento del da, del ser, es decir, del exponerse absolutamente del ser humano a aquello que no es él, viene correspondido, pero no correspondido por una asimilación para que él pueda ser el todo, sino, al contrario, viene correspondido por una retracción púdica de aquello que consiste en ser lo que jamás podrá ser humano. Eso es lo que me parece a mí interesante en Heidegger, y, desde luego, de largas perspectivas, no solamente para la ecología, sino también para buena parte del arte contemporáneo, como señalaba Raúl Monmaís hace, bueno, un poco cuando hablamos de esto, ¿verdad? Porque si algo de particular tiene el arte contemporáneo es justamente este dejar florecer las diferencias, hacer ver la calidad de los materiales mismos, de la constructividad, más allá y contra la propia forma. En el caso de Mil van der Rohe parece, claro, contra el formalismo, a él lo que le interesa es sacarle los colores a la materia, ¿verdad? Dejar que el mármol, el espato, que todo ello salga a la luz, ¿no? Entonces, lo sagrado sería aquella ensambladura que los antiguos llamaban símbolo. Desde el momento en que lo sagrado se convierte en santo, y aquí tenemos problemas muy, muy graves, porque en alemán ya no existe esa diferencia, y esa diferencia se debe a un señor que se llama Martín Lutero, y por lo tanto todo es das Heidegger, entonces leemos a nuestro buen Pablo diciendo que santos o sagrados sois vosotros siempre que salgáis la palabra del señor. Y en los galatas dice que ya no habrá hombre, ni mujer, ni judío, ni gentil, ni libre, ni esclavo, sino que todos somos uno en la palabra del señor. Bueno, eso se llama derechos humanos. Ahora, el problema, y sé que eso es terriblemente incorrecto, impolítico, todo lo que grabamos, es que no tenemos derecho siquiera a cuestionarnos esa suerte de abstracción que hace que todos nosotros suframos en nombre de algo que no sabemos siquiera qué es. Es que no debemos estar de una vez preparados para entender qué es lo que nos pasa aquí en Galicia o en Castilla, y para darnos cuenta de que Euskadi no es Galicia ni es Castilla, sino que tiene algo propio que ofrecer, y que realmente Castilla será Castilla solo si acepta el hecho diferencial, por decirlo así, de ser gallego, en lugar de unirlo en el género sin más español. En última instancia, lo que quiero decir es muy sencillo y muy complicado, yo tampoco lo entiendo bien. Lo sagrado es la hendidura en la cual, y gracias a la cual, se ensambla lo diferente. Pero esa diferenciación es siempre la diferencia de una entrega y de una retracción, y por lo tanto no de dos fuerzas iguales, y Sopalés, como decía Parmenides, sino al contrario, lo que nosotros mantenemos en nuestras manos es justamente ese pudor de las cosas, esa castidad en última instancia, esa impenetrabilidad, para empezar, con respecto al otro. Yo admiro y admito y escucho al otro porque es otro, no porque es como yo, ¿verdad? Eso sería, creo yo, el sentido de la curiositas en el sentido de la fábula de Ingenio, ¿verdad? De esa inquietud liminar por una diferencia irreductible. Esa irreductibilidad yo la llamaría justamente lo sagrado. Y lo divino, Heidegger lo dice constantemente, son botes de Heidegger, son mensajeros. ¿Por qué? Porque, como dice muy bien en el curso sobre Parmenides, los dioses dan esas señas de la diferencialidad, son los que parcelan, separan, ¿verdad? Para evitar justamente que en última instancia el lenguaje se congele en algo que Paul Schellar llamaba Tito Prínquet de Redes, el habla que trae la muerte, portadora de muerte, ¿no? Sería un poco mi aproximación, ¿no? Aunque muy confusa y apelotonada, lo sé, ¿no? Sí, bueno, vamos a… No sé, ¿hay más preguntas? ¿O seguimos con esto? ¿O hay más preguntas? No, vamos a ver, el tema de, como tal y como acaba de poner Félix, yo no sé si podríamos estar de acuerdo en que lo sagrado se puede poner de un lado a lo divino, entendido lo divino por aquel modo como los hombres o una cultura o un pueblo entienden, interpretan y comprenden lo sagrado y, de otro lado, lo sagrado en relación con aquel modo habitual, mostrenco, dominable, con que los hombres se refieren a todos los órdenes de lo real. Entonces, lo sagrado sería aquella dimensión de lo real que antecede, sobrepasa, no es susceptible de ser dominada ni domeñable por la acción de los hombres, con respecto a lo cual toda maquinación humana es impotente y, por consiguiente, aquello que hace que los hombres mismos estén expuestos a poderes que le anteceden y le sobrepasa. El modo como eso se presenta es justamente… Y yo, en este sentido, casi ahora mismo me viene a la memoria, puede ser todo discutible, sería la impotencia del poder contra algo que la antecede y lo sobrepasa. Pero estoy ahora mismo recordando, Félix, un pasaje de la metafísica de las costumbres, puesto que tú has citado ahí, donde Kant habla de das unvermögen desvermögen. Está recientemente Kant al poder, las facultades, la acción posibilitante de la propia razón, y Kant habla de unvermögen desvermögen, de el impoder, la impotencia del propio poder. Claro, esa impotencia solamente se puede detectar por modo negativo. En ningún momento tú puedes denunciar, denunciar, quiero decir, un modo de anunciar expresando, quiero decir, pues tú te hablabas esta mañana, un modo de denunciar que es poner en el espacio público del ágora, ¿no es verdad?, como una acción de categorumenum todos esos poderes. Eso es imposible, eso es imposible, me parece. Y por eso, en la Infirum di Metafisic, Heidegger, cuando habla de la polis, justamente se refiere a Todeinotaton de Sófocles. Claro, ese Todeinotaton de Sófocles, él lo atribuye a algo de los hombres, pero es justamente a algo que antecede y sobrepasa el poder de los hombres. Bien, no sé si Félix estaría de acuerdo con que lo sagrado es o apunta a esa dimensión de lo real, que antecede, sobrepasa cualquier intento de dominación y de dominio y de familiaridad que los hombres pueden hacer con respecto a ello. Por consiguiente, aquello que siempre deja a los hombres en la intemperie, ¿no es verdad?, y en el más extremo de los peligros y, por consiguiente, que la actitud con respecto a ello tiene que ser a la par de respeto casi shoy, ¿no es verdad?, shoy y al mismo tiempo de dejarlo ser, de dejarlo ser, ¿no?, porque es justamente lo que mantiene en vilo, lo que puede mantener en vilo todas las diferencias y toda acción creativa y creadora más allá de una acción universalizable, como es el caso de la Magenshaft, ¿no? Naturalmente, en fin, por decir una palabra más, todo lo que tenga que ver con esto sagrado en esta línea de Heidegger, seguramente, yo diría no solamente seguramente, yo creo que con certeza, ¿eh?, no es el modo como, pero esto es otro tema, me parece, como María Zambrano puede pensar lo sagrado, porque María Zambrano, en el fondo, ¿eh?, si de un lado puede parecer griega y demasiado griega, de otro lado es cristiana y bastante cristiana, mientras que Heidegger no lo es, ¿no?, y como Heidegger no lo es, son otra cosa, pero yo esta mañana dije que no es que dijesen ni pensase lo mismo, sino que se hacen cargo de las mismas cuestiones, cualquiera que sea el modo como uno y otra lo puedan interpretar. En fin, no lo sé si con esto hago un mínimo comentario a tu pregunta. ¿No has contestado completamente? ¿No? Bueno, yo quería solamente señalar una cosa, y además estoy seguro que Juan Manuel, claro, hemos hablado tantos años sobre esto, claro que está de acuerdo, y es, y tiene que ver justo con la relación entre la Zambrano y Heidegger. A saber, hay de nosotros, si pensamos de lo sagrado en Heidegger, como ese resto irreductible de Schelling, por ejemplo, como ese depósito que jamás sale a la luz y que está ahí, podríamos decir, siempre a buen resguardo, y del cual surgen de cuando algunas emanaciones o algunos fenómenos. Porque si es cierto que el ser es algo finito, entonces, eso quiere decir, en la religión de la obra de arte, está muy claro, y modestamente, toda mi reflexión sobre la Tierra sale de alguna manera de ahí, de ahí y de la Arjetierra, en Husserl, ¿verdad?, es en el brillo de los metales, es en la dureza de la piedra trabajada, es decir, es en el juego de la resistencia y la consistencia a través de la técnica y del arte como aparece el hondón de la Tierra, que no es la materia, no es un fondo de provisión que esté en nuestras manos, pero tampoco es algo que se retraiga porque, al contrario, se retrae cuando se abre. Eso es lo que significa en buen español fondo, no fundamento, sino fondo. Cuando uno cae al fondo, el fondo se desfonda, el fondo no tiene fondo, ¿verdad? Y, por lo tanto, es la donación del desfondamiento lo que puede salvar al hombre de su creencia en un fundamento un inconclusum. La idea, también, en mi opinión, pero es una opinión y vale lo que vale, terrible y me atrevería a decir radicalmente anticristiana y luego, sin embargo, le hacen santo, porque para eso eran los papas también, hermanos y primos de la misma familia, los Borjas, San Francisco de Borja, después de ver que la chica detrás de la cual iba tenía un cácer de pecho, dijo, quiero servir a un Dios que no se me muera, ¿verdad? Bien, uno le diría, usted no es cristiano, usted haga el favor de largarse de aquí, la iglesia de cambio lo hace santo. ¿Por qué? Porque si hay un Dios que se haya muerto, por cierto, el único que se ha muerto, de verdad, en cuanto a Dios, es justamente el cristiano. Y si no, eso sí que van a nuestra fe, ¿verdad? Es decir, nosotros lo que creemos, entonces, es el Dios de la metafísica. O creemos que lo sagrado es ese mana irreductible que está ahí fuera, con el cual nosotros podemos hacer idolillos divinos que recuerdan a ese fondo inagotable, pero no es eso. En Heidegger es das Gerringer. Y habría que pensar tanto en esa humildad del corro, del darse, del shonen, de que las cosas dicen, por favor, ayúdame, ayúdame a ser, porque por mí misma no puedo ser. ¿Y por qué? Pues porque nosotros espaciamos, vamos a decir, porque nuestro lenguaje realmente, como decimos con respecto a una casa, es un conjunto de vanos, de entradas y salidas, de espaciamientos, de posibilidades de movimientos, no una cosa pétrea, ¿verdad? En este sentido, cuando lo sagrado se petrifica como una divinidad que se esconde para siempre colérica o, me da igual, bondadosa y que se refugia en su carácter inescrutable, entonces yo pienso que incluso me atrevo a decir que el propio cristianismo se convierte en el peor de los despotismos, ¿verdad? De lo cual hablaba también el buen Kant, cuando decía, bueno, sería un despota si no fuera un dios de los hombres libres, ¿verdad? Entonces, yo creo que en eso deberíamos pensar, es decir, lo sagrado no es un recipiente que se quede ahí abajo, ni una cosa que esté, si a lo contrario es una donación de retracción, eso es paradójico, pero es así, es dar la opacidad, dar la imposibilidad de dominio, ¿verdad? Y esto realmente es lo que está a la base de la idea de sacrificio, por otra parte, del sácer. Sí, sí, déjame un momento, déjame un momento, no, 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 yo estoy de acuerdo, seguramente María Zambrano puede pensar lo sagrado en esta línea en que Feli acaba de decir que no es la propia de Heidegger, yo estoy totalmente de acuerdo con él y, además, el concepto de tierra en este sentido realmente es fundamental. Yo esta mañana me he referido también al concepto de tierra, ¿no es verdad? Y él incluso acaba de emplear una expresión, Gönnen, a la que yo no hice referencia esta mañana, de donde Gönnen viene Gunst, ¿no? Para, justamente, favor, ¿no es verdad? Para criticar aquella lectura que suele llevar demasiado la estética a una cierta lectura de la crítica del juicio estético de Kant, ¿no es verdad? En la línea de la Erlebnis y no en la línea del Gönnen y del Gunst, ¿no es verdad? De que habla Kant, ¿no? El espectador desinteresado. Evidente, ¿no es verdad? Y que tan torpemente criticó Nietzsche en la genealogía de la moral a Kant, ¿verdad? No, en fin, yo estoy de acuerdo. Simplemente decir que esta dimensión terrea o terrosa o no sé qué es tan importante que, espero que Feli me confirme en mi memoria si es que me falla, que incluso es una dimensión fundamental en la misma dimensión del lenguaje. En Unterweck zur Spragge, Heidegger subraya el carácter irdischö, ¿no es verdad? Del lenguaje, ¿no? Y el carácter irdischö del lenguaje quiere decir que la materialidad de la palabra juega una función esencial en la propia… Claro, 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 claro. Bueno, pues eso es únicamente lo único que quería añadir a esta dimensión. Y en este sentido, todo lo que tiene que ver con la idea del sentir originario, ¿no es verdad? De María Zambrano, cualquiera que sea su relación con Heidegger, lo que está haciendo mención es a que antes que la propia conciencia, antes que la propia subjetividad consciente, hay una dimensión de sentir originario, ¿no?, de corporalidad que antecede… Pero bueno, puestos a leer todas estas cosas, hasta igual, si nos pudiésemos hablar entre todos, o por lo menos entre Feli y yo, podríamos encontrar que incluso en Kant, incluso en Kant, hay una dimensión que antecede a la propia intuición y sensación, que es justamente la que da toda esta dimensión, ¿no? Pero, en fin, creo que estamos más o menos… El sentimiento de la existencia del que habla la crítica del juicio, de la mera existencia. Evidentemente. A ver. A lo largo de estos días, salió varias veces en las charlas, ¿no?, la coincidencia de Heidegger, el pensamiento de Heidegger, con la escuela de Frankfurt en la crítica que hacen a la técnica, ¿no?, y también hay una confluencia en la crítica que hacen al sujeto y a la necesidad de una nueva forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, el profesor Navarro Cordón, que lo recordaba esta mañana, ¿no?, la necesidad de… Heidegger nos situaba en una necesidad de pensar de una manera distinta, cercana a la poesía, ¿no?, en el último párrafo de su intervención, creo que dijo algo así. Sí, y… Cercana depende de lo que entendemos por cercano, ¿no? Sí, bueno. Una cosa es pensar y otra cosa es poetizar. Sí, no, pero claro, pero hay que hacerlo como lo hacen los poetas, algo así dijo, ¿no? También en la escuela de Frankfurt hay una apuesta por eso, por ejemplo, en Adorno, en la dialéctica negativa, en la introducción de la dialéctica negativa, que nos recuerda la necesidad de pensar de una manera diferente, ¿no?, también. Para ello es necesario hacer una crítica del sujeto, que el sujeto ocupe una posición diferente en el pensamiento y también tener una relación distinta con el objeto. Es decir, que hay también en este sentido del conocimiento, hay una cierta confluencia en la necesidad de hacer un cambio en la manera de pensar, ¿no? Entonces, sin embargo, por lo que veo, de alguna manera, las conclusiones o a lo que lleva Heidegger a la vista de esta búsqueda de esta crítica que el profesor Duque nos expone de hacer una superación del universalismo, sin embargo, la escuela de Frankfurt estaría en una línea completamente diferente, ¿no? En fin, yo me gustaría que hicieran alguna observación acerca de esas coincidencias en la necesidad de la crítica del sujeto, ¿no?, y de la forma, y de una manera de abordar el conocimiento de una manera diferente, o el pensar, perdón, en la escuela de Frankfurt y, o en concreto, bueno, en Adorno y en Heidegger, me refiero a la posición clara que adopta Adorno en la dialéctica negativa. Vamos a ver, yo voy a hacer una aclaración para todos y también para el propio Félix. Yo esta mañana solamente me he referido a la escuela de Frankfurt, cuando he citado la crítica de la razón instrumental de Horkheimer, para indicar que en este libro Horkheimer lleva a cabo una crítica de lo que él llama allí razón subjetiva, contrapuesta a la razón objetiva, que va en la línea de Heidegger, pero con la diferencia de que el pensamiento de Heidegger tiene una profundidad y una potencia que no tiene el libro de Horkheimer. Es mi única referencia. Yo no he hecho para nada, ¿eh? Bien, yo no he hecho para nada, no, 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 yo no he hecho para nada referencia al sujeto ni diferencia del sujeto ni la subjetividad. No, no, perdón, perdón, vamos a ver. En todas cosas, porque a lo mejor de eso, por lo que me han dicho, también habló el profesor Ramón Rodríguez ayer, que habló de la crítica de la escuela de Frankfurt, ¿no? De modo que yo, en fin, no es que no quiera me entrar en la escuela de Frankfurt, tampoco es que yo la conozca, algo he leído, tampoco voy a deciros todo lo que le he leído, dejémoslo, ¿no? Mira que eres tramposo. Mira que eres tramposo, ¿no? Bien, ahora bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no, 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 de Jadig Adorno hay, no sé qué pensará Félix, qué pensaré vosotros, hay una distancia grandísima, grandísima, ¿eh? Grandísima. Primero, la actitud de Adorno, no voy a hablar ya del libro, no sé si se llama el panfleto, Yergon de Eigentlitzkaik, ¿no es verdad? De ese libro no voy a hablar, ¿eh? De Adorno, simplemente de dialéctica negativa. Bueno, la crítica que hace Adorno en dialéctica negativa a Heidegger me parece inaceptable, ¿no? Me parece inaceptable simplemente por tergiversación, ¿no es verdad? Tergiversación. Y, por otra parte, el modo como el propio Adorno en dialéctica negativa se queda en el momento puramente negativo, ¿eh? De lo que en los parágrafos 78-83 de la enciclopedia de ciencias filosóficas Heidegger llamaría, perdón, Heidegger, Heidegger llamaría lo negativo racional, ¿no? Y no lo positivo racional especulativo. Me parece que encierra, en fin, vamos, no sé, a mí no me convence ese planteamiento adorniano, ¿no es verdad? Entonces, yo diría que Adorno no hace justicia, a lo mejor no puede hacerla al pensamiento de Heidegger, de lo que en dialéctica negativa, el otro libro me parece un panfleto, un panfleto, y yo no he entrado en ese tema, ¿eh? Ahora bien, eso no quita para que ahora, después que Félix, si quiere, hable y tome tu pregunta, yo también pueda entrar, ¿eh? Incluso pueda entrar con ese enfant terrible, que es Jürgen Habermas, ¿eh? Que se coma a todo el mundo, ¿eh? Que se coma a todo el mundo, pero, en fin, que tenía que tener un poco más cuidado también con las cosas que dice sobre muchos, ¿no? Pero, en fin, ya ahí me quedo, luego, si hace falta, intervengo. Yo solamente quisiera añadir un poco desde el lado del arte, ¿no?, desde la música, en este caso casi sin hacer juicios de valor, ¿no? Es decir, para Adorno, la filosofía de la nueva música, todos lo sabemos, es el dodecafonismo, abomina de la tonalidad, ¿eh? Erige a Arnold Schoenberg como el máximo profeta y apóstol de la nueva música y dentro de ella Moses un Aaron, ¿no? Abomina de Stravinsky y de la música de los negros, del jazz, ¿no? Y casi señalando estas cosas podría parecer que ya está todo dicho con respecto a la incompatibilidad de los dos, ¿verdad? Por cierto, sí se podría añadir una cosa, que Schoenberg se despachó a gusto en Chicago contra ese petimetre que se atrevía a utilizar su nombre o, por lo menos, su figura en el doctor Fausto, diciendo que se pasan toda una vida para poder descubrir una cosa que yo la hago en cinco minutos, ¿no? Bueno, es la altitud del músico frente a los filósofos. Pero, dejemos eso, Adorno forma parte y seguramente también para bien porque ha escrito cosas espléndidas en temas de arte y música, pero forma parte en general de lo que podemos llamar las vanguardias, pensemos en la Bauhaus y en los purismos en general, es decir, mientras que coinciden los dos, es clara la pena, ¿no? En que este mundo, como decía antes, no puede seguir así, hay que cambiarlo. Hay, por una parte, una escucha a un pensar originario que se ha perdido, obturado y que ha llevado en su desarrollo justamente al último extremo de la miseria, por una parte, y, en cambio, la idea de una remodelación absoluta del mundo a través de la arquitectura. Hay que ver cosas que dice Walter Gropius justamente en el nacimiento de la Bauhaus, es decir, entre nosotros millones alzaremos las brazos al cielo, es una nueva torre de Babel, ¿verdad? Tatlin también está en eso, ¿no? Para poder crear al nuevo hombre. Ahí suena la metano ya paulina, claramente, ¿verdad? Por lo tanto, aquí lo que tenemos es un pensamiento típicamente reformulador del mundo a través de la matemática, de la atención a lo rectilíneo, claro y distinto, y una reformulación de todo cuanto pueda ser natural y sentimental. Y de ahí la atención y admiración que siente hacia Schoenberg cuando Schoenberg en realidad dice «Chaval, no has entendido nada». Y a lo mejor tenía razón, ¿no? Pero con eso quiero decir que parece claro que ese tipo de reformulación del mundo, de crear un hombre nuevo a través de una recreación completa de algo planificado desde la mente humana, a través del arte y la técnica, de lo luego con Heidegger apenas tiene nada que hacer, en nada. Para empezar, hombre, como ha señalado Juan Manuel, la propia idea de sujeto a objeto, por más vueltecitas que le des en Heidegger, no funciona. Toda su vida es una crítica a la subjetividad, a la subjetidad, a la idea de fundamento. Y, por lo tanto, ¿qué hacemos con esta persona que dice «Es que no habéis puesto bien los cimientos, yo sí que lo voy a poner bien». Y dice «No, hombre, si no se trata de poner cimientos, sino dejar que aparezca el abismo». ¿Verdad? Y, por lo tanto, claro, una vez desaparecidas, más o menos, aquí tendríamos el problema, a lo mejor Felipe quiere decir algo al respecto, las vanguardias y el purismo, pues, efectivamente, con todo lo que agradecimos, obviamente, en tantos respectos a Adorno, parece como que se nos ha quedado, pues eso, en los años 20, 30, ¿no? Benjamín es completamente distinto. Benjamín es otra cosa. Ahí sí que podríamos encontrar cantidad de puntos bien, bien interesantes a través del concepto de brechen, de brecha, ¿verdad?, que utiliza Benjamín, ¿no? Pero, bueno, eso sería otra historia. A ver si así los invitan. Bueno, yo quería decir que, bueno, que me pareció muy interesante lo que habéis dicho y el acuerdo que hay, que existe entre vosotros en el concepto de lo sagrado y la relación que habéis hecho con electos. Pues, efectivamente, yo también pienso que lo sagrado es una figura, si es que es una figura, pero en todo caso es algo anterior a lo divino e incluso a lo espiritual y a lo manático. Es decir, lo sagrado se relaciona más en Heidegger y sin ser en Heidegger con el juego del mundo y con esa finitud que no es que nos anteceda cronológicamente, genéticamente, sino que nos antecede sincrónicamente. El juego del mundo y el juego de finitudes del otro que nos limita y de estar aquí en un mundo que no elegimos. Efectivamente, eso es lo irreductible con lo que no se puede y que tiene que ver con, que podría denominarse de manera vaga lo sagrado, del cual Dios ya es una figura tardía y probablemente empobrecida. Y que me disculpen los cristianos que pueda haber aquí, ¿verdad? En este sentido, también me parece interesante esa relación que habéis hecho entre lo sagrado y electos, en el sentido de que existiría una ética originaria, una ética que no tiene nada que ver con nada formal ni formalizado, sino que tendría que ver con el acoger la finitud, el acoger el mundo y que eso, más que una ética, sería una protoética. Me parece bien y yo lo comparto. Comparto que, digamos, que la clave del asunto, si es que tiene alguna, es en acoger el mundo, en acoger la finitud. Pero el problema que yo le veo es el siguiente, si acogemos el mundo tal cual es, un mundo que ya no son propiamente cosas, ¿verdad? Ya no es un mundo de cosas, sino que es tendencialmente, cada vez más, un mundo de objetos, ¿no? En el fondo, todas estas admoniciones serían, como se ha dicho por aquí, una especie de budismo para occidentales. Quiero decir, si nos limitásemos, se me ocurre, tampoco estoy seguro, si nos limitásemos a pensar que debemos acoger la finitud, debemos habitar no en un espacio, sino en un lugar, si debemos, efectivamente, asumir las cosas y no los objetos. Si nos limitásemos a recibir este mensaje, que por otra parte yo comparto, sucede que este mensaje se emite y se recibe en un mundo en el que propiamente ya no es un mundo, en el que las cosas puedan ser propiamente acogidas en ese sentido que vosotros y que Heidegger mismo estaba diciendo, sino que ya es un mundo propiamente de instrumentos, de disponibilidades, de existencias, ¿verdad?, para ser a su vez utilizadas. En este sentido, no sé, se me ocurre, que si no damos un paso más allá, nos quedamos en una especie de Heidegger de autoayuda, de filósofo de autoayuda para existir mejor en el mundo. Y entiendo que todo lo que estoy diciendo puede ser determinadas palabras sometidas a crítica, pero puedo incluso explicarme mejor si se me presiona en ese sentido. Pero me gustaría que se quedase con el espíritu de lo que yo quiero decir. Y el espíritu de lo que yo quiero decir es lo siguiente. Si admitimos que este mundo ya no es un mundo propiamente de cosas, sino de objetos disponibles para ser utilizados, y si admitimos con Marx y con Nietzsche y probablemente con Marx que la clave de lo suprasensible, es decir, que la clave de poner un ideal, de poner un suprasensible, no está en lo suprasensible, sino en la manera de acoger lo sensible mismo, si admitimos que la clave de lo suprasensible está en lo sensible, en la manera que tenemos de acogerlo, no habría que, de alguna manera, dar un paso más adelante y propugnar que otro mundo es posible. Bueno, la verdad es que has dicho tantas cosas y tan interesantes que resulta, uf, un gran esfuerzo. No faltaría más desmontarlas, sino quizá matizarlas. Vamos a ver, aunque sea de una manera un poco brusca. En primer lugar, ni Heidegger ni hoy día en el mundo, tal como lo veo yo y lo dicen hasta ensayistas más o menos mediáticos y de masas como Sigmund Bauman o un poquito más refinados como Manuel Castells, coinciden en que no existen objetos. O sea, los objetos pueden ser válidos para el mundo del siglo XIX, para el mundo de la producción de las mercancías, para el fetachismo de las mercancías. Lo que existe son flujos. ¿Se acuerdan del concepto de liquidez en Bauman? Lo que existe son diferenciales de fluidos. Y esos diferenciales de fluidos se muestran reticularmente a través de mensajes que se envían de manera nodular y ya no central. Por lo tanto, si es verdad que la filosofía –pache Heidegger, vamos a hacerlo por un momento filósofo, porque no se va a enfadar, como ya está muerto, ¿verdad? Pues le vamos a hacer filósofo. Entonces, si es verdad que la filosofía con Hegel es su tiempo expresado en pensamientos, la verdad es que Heidegger es mucho más interesante, creo yo, y hay bastantes libros actuales, incluso conectándolo con el problema de los ordenadores, de los cerebros electrónicos y tal, y de lo luego con la arquitectura actual, de lo que posiblemente en los años 40 o 50 uno podría pensar. ¿Por qué? Pues porque Heidegger señala justamente que lo que ocurre no es una cosa que él sea una ocurrencia, sino que es un destino, en el sentido de una destinación del ser, y que hemos llegado justamente a la liquidación tanto del sujeto como del objeto, y que lo que nos queda justamente es una red que se llama cibernética, en la cual la disponibilidad, disponibilidad ya de mensajes y de comunicaciones, no de cosas. Por eso yo he citado a Shannon, por ejemplo, o a Norbert Wiener, ¿verdad? Y por lo tanto, digamos, en el mundo en el que nosotros estamos, nos movimos y somos, no es un mundo de objetos fijos ni tampoco un mundo de sujetos, sino de identidades cambiables, permutables, según una lógica, como dicen los matemáticos, una fusi logic, es decir, una lógica borrosa, por así decir, que, por cierto, tiene buenas conexiones con muchos momentos actuales del arte, ¿no es verdad? Hemos sobrepasado la distinción entre inorgánico y orgánico como entre sujeto y objeto. En ese sentido, a mí me parece que si Heidegger sigue siendo leído, comentado y denostado, es porque, efectivamente, el mundo en el que nosotros estamos no es muy diferente a aquel que nos muestra, ¿verdad? Sobre todo, el Heidegger, que a mí me interesa más, que es el Heidegger a partir de los años 50 o final de la guerra, ¿verdad? Justamente cuando entra en las relaciones de cómo podríamos habitar de otra manera con respecto a un mundo que ya él mismo reconoce que está en ruinas, ¿verdad? Es decir, que se ha acabado. La propia idea de técnica es mostrada ya como un destello, un preludio foreshine, ¿verdad? Del que figue, es decir, del ensamblaje. Y, por lo tanto, estamos en términos, como antes decíamos, de encajes, ¿verdad? Y de ajustes. Y, de lo luego, no en términos de objetos fijos frente a la humildad de un sujeto centralizador. Quiero decir, para no extenderme más, creo que Heidegger ha escuchado bien, y es un buen sismógrafo, de las cosas que han pasado en este siglo, y por eso interesa, desde los años 30 hasta los años 70, ¿verdad? Y, naturalmente, ha llegado hasta donde él podía llegar, si quieres, poniéndolo en paralelismo, con McLuhan. Es decir, la idea de la cibernética y no la idea de la nueva revolución, piensa en Ted Turner, que sería justamente la de Internet, donde la propia idea todavía de la cibernética, como una red perfectamente organizada, se va al traste. Pero, podríamos decir, con ventaja para el pensamiento heideggeriano. Y piensa también en el código genético, como justamente los codones muestran rupturas de la significatividad, exactamente igual que sabíamos en la teoría de las comunicaciones, que las interferencias y el ruido eran necesarias para la conexión. Lo mismo que pasa con las sinapsis cerebrales. Es decir, todo conspira, podemos decirlo así con Lainis, para darnos cuenta de que estamos en un universo de ajustes y desajustes reticulares y que está basado más en fluidos, en una mecánica de fluidos, podríamos decir, que en la idea de objetos fijos disponibles. Es cierto que, como decía ya Hegel, el hombre se rige todavía por la luz de estrellas que ha muerto hace miles de años. Y, por lo tanto, que podemos todavía tener esa estúpida creencia de que nosotros pintamos algo. Y que, si no pintamos nosotros, siempre habrá la trilateral o los sabios de Sion o el señor Bush, que sí que sabe de qué va la cosa. Pero la cosa interesante es que yo creo que nadie sabe de qué va la cosa, sencillamente porque la cosa se ha deshecho en una retícula de nódulos. ¿Verdad? No, no quiero seguir, pero vamos simplemente a decir esto. Si efectivamente es cierto que ya no hay puramente una relación sujeto-objeto, sino lo que Heidegger mismo decía que era lo que es TEL, lo disponible, que tiene más que ver con los flujos que con lo que son propiamente los objetos que están ahí enfrentados con los sujetos. Aunque esto fuese cierto, que en parte lo es, lo es en parte, porque evidentemente sigue habiendo objetos e incluso sigue habiendo cosas. ¿Verdad? Aunque esto fuese cierto, digo, digamos que si Heidegger, y esto tampoco lo digo yo, puestos a citar, tampoco lo digo yo, que lo dicen otros, como por ejemplo Felipe Martínez Marzoa, que si no, Felipe Martínez Marzoa en la filosofía del capital, pues efectivamente afirma que la clave del ideal, bueno, lo dice Nietzsche antes de Marzoa y el propio Heidegger, que la clave del ideal está en lo no ideal, está en lo sensible, que la clave de lo suprasensible está en lo sensible y que entonces, en ese sentido, mientras no, en la manera de acoger lo sensible, y es incluso Mars, naturalmente, en la lectura de Marzoa, y entonces, en la medida en que no acojamos de otra manera lo sensible, seguiremos de algún modo en este final interminable de la metafísica. Por lo tanto, a mí lo que quería simplemente llamar la atención es que, es por el hecho de que si, de algún modo, no se propone una nueva manera de acoger lo sensible, tal vez un nuevo sensible, Heidegger, por muy interesante que sea, que lo es extraordinariamente, se puede convertir en lo que se ha dicho por aquí, una especie de budismo para occidentales. Bueno, yo no sé quién ha dicho eso, pero vamos, me parece… No, pero yo no quería decir dos, quería hacer una ayuda, escucha el truco en la última frase de Carlos Reales, relación de Heidegger con la frase en el más del flor contra el mundo es posible. Nada más. Ya, bueno… ¿De quién? ¿De blog? ¿De quién ha dicho? No, en otro punto es posible lo que dicen los antisistemas. Ah, ya, vale, 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 vale. Eso con Heidegger. Yo solamente diría que la relación sensible y suprasensible remite obviamente a las facultades humanas y por lo tanto es otro bastión del humanismo. Es decir, deberíamos intentar empezar a pensar en categorías completamente distintas a la de sensible y suprasensible que recuerda una casa de vecinos, ¿no? Es decir, en la parte de abajo lo sensible y arriba el capitán de barco, como decíamos en el caso del mural de México, pues el ingeniero Razón que es el que manda en todo eso. La decisión, pero eso no hace falta Marx, ¿no? Por cierto, el libro de Martín de Barzón del año 73, es decir, el de la filosofía al capital y por lo tanto puede valer para una época, ¿eh? 83, pero no, creo yo, para ahora. Pero, bien, recuerda cómo el mundo verdadero se convirtió en fábula de Nietzsche, es decir, desde el momento que cae el mundo verdadero cae también el mundo ficticio, es decir, tenemos que pensar de otra manera, no podemos decir como Feuerbach, bueno, no existen los suprasensibles, pero existen los sensibles, ¿lo sensible para qué? Para el sujeto que siente, es decir, para mí, chas, 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 que soy el jefe, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me da igual quién mande, aquí el problema es que ahí alguien se arroga que él manda porque quiere mucho a los sensibles y no le gusta a los suprasensibles. Sinceramente, en el momento actual, la distinción entre sensible y suprasensibles incluso a nivel, si me apura, psicológico o científico, yo no le veo que sea de utilidad, vamos, sinceramente, ¿no? Me parece que efectivamente son categorías ligadas a una manera humanista de pensar pues típica del siglo XVIII o del siglo XIX. En todo caso, piensa que el propio Marx decía naturalizar lo humano y humanizar la naturaleza, ya él mismo señalaba un bucle de retroalimentación y cómo critica fuertemente a Feuerbach precisamente por esa supuesta sensibilidad que dice no, hombre, no, el materialismo dialéctico no es eso, tiene que ver con el trabajo y cómo lo alaba críticamente Heidegger justo en la carta sobre el mal mismo y dice solamente con el marxismo podría tener un diálogo fecuto. ¿Por qué? Porque entre la idea de trabajo y la idea de tecné hay relaciones bien, bien profundas y bien interesantes en el sentido de la cortadura diferencial de la que yo hablaba antes, ¿no? Y la propia idea de trabajo pone en discusión que sea lo sensible porque ¿qué hay de sensible a través del trabajo? ¿Cómo puedes distinguir? A menos que te refieras simplemente a la plusvalía del tiempo a través de la elaboración de productos en serie, ¿no? Pero, en fin, eso. Pero, además, en la carta sobre el humanismo cuando Heidegger habla del marxismo y del materialismo recordarás y recordaremos todos que realmente la caracterización que hace Heidegger me parece magnífica, ¿no? Y en ese sentido mete al marxismo y materialismo dentro de la filosofía de la subjetividad moderna. El marxismo materialista no consiste en decir que todo es materia, sino que todo es material de trabajo. Eso es lo que dice exactamente Heidegger en la carta sobre el humanismo. Y es la crítica de Marx a Feuerbach. No, evidente. No, no, no. Es que la crítica de Marx a Feuerbach en la primera de las tesis sobre Feuerbach es que justamente hace ver que frente a la posición feuerbachiana que hace ver que lo signige es pasivo, signige, Heidegger, perdón, Heidegger, hay santo, yo con puto Heidegger este, con Marx, lo que no hace ver es que lo signige es práctico. Justamente, repasad la primera de las tesis sobre Feuerbach de Marx sobre esto, ¿no? O sea, que en este sentido, en este sentido, en definitiva, en fin, lo sensible, inteligible, si lo inteligible se piensa en la procedencia platónico-kantiana como la espontanität, ¿no, verdad? Que es el modo como Kant distingue sin eligkeit un espontanität, ¿no? La diferencia kantiana es justamente que mientras la sinliskai es la receptivitet, ¿no? Lo espiritual es justamente la espontanidad, ¿no, verdad? La propia acción, ¿eh? Pero es justamente la acción de formación, dar forma, transformación de lo sensible. Porque, cuando Heidegger dice que el marxismo materialista lo que hace es entender la realidad como material de trabajo y el trabajo es la acción, según el propio Marx interpreta en el comentario al tercero Romanoscrito de Economía y Filosofía del 44, citando al Heidegger de la fenología cuando Heidegger dice que el hombre es tú, es tú, es acción y que el hombre es trabajo, ¿eh? Estamos justamente viendo toda una tradición que Heidegger critica justamente como la acción moderna de transformación que sigue la relación de materia-forma, ¿eh? Es pues, sensibilidad, espontanidad, que es la que critica como esquema interpretativo en el origen de la obra de arte como materia y forma. Le hemos dado un repaso a todo este contexto filosófico, ¿no? De manera que Heidegger, para bien o para mal, es un terrorista, ¿no? Que quiere realmente destruir todo el modo moderno de interpretación de nuestro modo de habernos con la realidad, ¿no? Aunque es cierto que la idea de trabajo ya en Hegel y en Marx permite ese diálogo secundo, precisamente porque el trabajo ya desconfía de la supuesta sensibilidad y pasividad de algo que es disponible puesto que vive de la resistencia misma de los materiales y, por lo tanto, se integra en la vida misma del hombre y de ahí la dialéctica del trabajo que querían que después Marx sigue, es decir, ¿qué? No, 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 perdón, yo no he querido decir que la interacción del trabajo en Hegel-Mar sea negativa, ¿eh? Esto es una de las cosas buenas que Haber más vio en su lectura de Hegel. Por eso, justamente, en sus trabajos sobre el Hegel de Hiena, Haber más ha visto perfectamente el problema del trabajo en relación con la acción, ¿no? Bueno, pues muy brevemente porque yo estoy tentando, he tentado a dejaros ser y que continuéis. Bueno, respecto a la ética en la que parecéis coincidir, bueno, muy brevemente, me parece como talante ante lo que hay, ante este malestar que consiste sencillamente en que el hombre ve su reflejo en todo y eso que observa pues no le satisface, pues parece que debiera darse la pasividad dejarse a las cosas. Entonces, la primera cuestión es si realmente podemos extraer de aquí algo más que negatividad en el mejor sentido del término, ya eso tiene un carácter crítico ante lo que hay, pero en cuanto pretendemos positivizar una ética pues veo así tres cuestiones. Primera, ¿es posible una ética de la inación si es que realmente esto conduciría a inación? ¿El Gillespie, el abandono nos llevaría a esto? Primera cuestión. Segunda cuestión es ¿existe algún criterio que nos lleve a decidir qué dejamos ser y qué no podemos dejar ser? ¿Qué facultad si no es la frónisis es la que esclarecería ese criterio? Tercera cuestión, si en realidad hay algún criterio, entonces no hay una especie de contradicción en que seamos nosotros en el fondo los que decidamos qué dejamos ser y si nosotros decidimos qué dejamos ser entonces creo no nos hemos librado de la subjetividad moderna. Claro, es que hay un radical malentendido me parece. Posiblemente se debe a un problema en última instancia de traducción seguramente irresoluble. es decir, el verbo lasen significa dejar y hacer a la vez por lo tanto no tiene nada que ver con la pasividad es una voz media diríamos nosotros es decir, dejar ser significa hacer que las cosas sean y yo por eso recordé la novena elegía del libro de Rilke piensa que la novena elegía Rilke no cita ni una sola cosa de esas que nosotros llamamos natural o sensible incluso cuando habla de árbol tiene el buen cuidado de decir árbol frutal ¿verdad? y cuando habla de fuente tiene el buen cuidado de decir brunem y no decir puele es decir, todas las cosas que existen son por así decir mediación del trabajo de la técnica del arte humano que sostiene a las cosas y se sostienen las cosas porque la idea de Sorge que viene claro de muy antiguo en Heidegger ya en los cursos de Friburgo está unida a la idea del chuzain del tener que ser porque nosotros solamente somos ateniéndonos a las cosas es decir dejar ser no significa en absoluto que nosotros nos retiremos y nos muramos por así decir o que seamos espectadores y que digamos bueno pues que crezca el campo y tal y cual he señalado desde el principio de una manera enormemente torpe por lo que veo que la idea de tierra es justamente una maniera un manierismo si queremos decirlo así es decir la tierra es una manera y no una cosa ni algo que esté oculto ni menos el absoluto o algo así sino que trasluce exclusivamente de forma disponible en la servicialidad pero incluso en la servicialidad en la Ferletti Skype recuerda las botas famosas de Van Gogh aparece que ahí ya está el trabajo la disciplina la dureza de la vida humana en el campo y por lo tanto nada de pasividad en absoluto no hay pasividad por ninguna parte en Heidegger la idea de Lassen es una idea activa o si quieres media ¿por qué? porque siempre estamos en el mismo tema en la idea de la Dargefüge es decir lo que se ensambla lo que se ajusta la idea de justicia de la que habla también refiriéndose a Nietzsche en los cursos sobre Nietzsche ¿no es verdad? y por lo tanto digamos el hacer ser significa promover a las cosas de modo que ellas puedan y ahora tú dices ¿qué cosas dejamos ser y qué cosas no? o hacemos que sea no la respuesta parece bastante clara en el arte y el espacio y en muchos otros a saber las cosas son los lugares difícil que entendamos eso pero las cosas por lo tanto no son nada objetos llamamos cosas aquellas que son capaces de articular espacios crear vanos y por lo tanto permitir cohesiones inéditas o si quieres que lo digamos con Deleuze ¿verdad? la estrategia para forjar encuentros azarosos son azarosos sí pero hay una estrategia para atraparlas por así decir por lo tanto un puente no ese que abre las orillas o las cierras ¿no? sino el puente de Heiber la montaña sin virtual ¿cuál es la montaña sin virtual? obviamente la serie de de César la llamada montaña sin virtual para geógrafos y gente así digamos de tercera regional ¿verdad? pues será hay una cosa que está ahí con piedras y tal ¿no? pero la verdadera montaña sin virtual es la serie de los cuadros de César ¿no? la catedral de Rouen de Munet en toda la serie de todas las horas del día es un intento si quieres imposible de captar la verdad de la catedral la verdad de la catedral no está en la catedral Mirvai-Mostrenka es decir de nuevo una vez y otra la palabra clave es antwort respuesta es decir la palabra que va en contra de en frente de algo que se me da justamente en el hecho de quitarme ¿verdad? ¿qué es lo que grita? para empezar la supervia la hybris de creer dominar y por lo tanto ¿qué cosas debo dejar florecer? aquellas que son capaces de crear lugares que esponjan que espacias que generan vanos y por lo tanto que permiten la interacción entre cosas y hombres ¿verdad? y no debemos dejar crecer todas aquellas que se presentan como monstrencos como objetos como productos enlatados los bestendes de los que habla Heidegger es decir existencial en plaza recuerda Bussi Lightyear cuando se encuentra en el almacén resulta que él se creía que era Bussi Lightyear resulta que hay ocho mil como él ¿no? y de bueno ¿y entonces yo qué soy? soy el producto de una fórmula matemática ¿verdad? bueno ahí hay una cierta si eso no es ética en el sentido más noble de la palabra no sé muy bien qué pueda significar entonces ética por lo tanto claro que hay un programa de acción muy claro todo aquello que permita dejar ser a los materiales a través del arte pero no justamente para petrificarlos y ponerlos como un objeto de consumo comunismo es consumismo sino justamente para poder crear vías de auspraje es decir del lenguaje que viene del fondo por traducir así rápido la palabra por lo tanto yo creo que la idea fundamental pasa igual que en inglés con el verbo to let al contrario let's go es vamos no tiene nada con no vamos si es todo lo contrario vayamos así que to let significa esa mediación entre el hacer y el dejar en español por desgracia parece que somos así demasiado cortantes o dejas o haces pero no las dos cosas a la vez el alemán en este punto al menos en este punto en otros es más fácil pero en este punto la verdad que más sutil yo querría retomar la intervención de Jorge para quizá preguntarnos se trata de que dejemos ser a las cosas y como acaba de decir Félix dejar ser no es una pasividad el dejar ser es una acción muy grande en fin volviendo un poco a lo que antes dijimos Nietzsche en la genealogía de la moral hace una crítica feroz de Kant cuando en la crítica del juicio Kant dice que el juicio estético es el único juicio desinteresado y entonces claro Hegel arremete Nietzsche en la genealogía moral diciendo pero ¿cómo se le ocurre decir a este chino de Königsberg que la estética es desinteresada? y sin embargo no sé si no se da cuenta tampoco Nietzsche estudiaba mucha filosofía ni quizá la necesitaba para pensar que cuando Hegel dice perdón Kant que el juicio estético es desinteresado quiere decir que en él no hay un interés en el sentido en que expone al principio de la dialéctica trascendental de la quinta razón práctica de lo que es un interés es decir un principio de acción que regula toda facultad ¿no es verdad? de modo que el desinterés es justamente el mayor interés que puede haber en que las cosas sean lo que tienen que ser según su peculiar condición y naturaleza bien entonces dejemos ser dejar ser a las cosas me pregunto ¿podemos decir o preguntar qué significa dejar ser no a las cosas sino a los hombres a los pueblos o a las comunidades? ¿qué significa dejar ser? porque me pregunto y bueno estas son ocurrencias absolutamente personales por consiguiente no tienen relevancia ningún valor pero en fin me atrevo a decirlas si dejar ser es propiciar y favorecer que cada cosa sea según su propia condición dejar ser a los hombres ¿qué significa? ¿a qué nos compele? a dejarlo ser según su propia condición ¿y cuál es esa condición? ¿tiene condición o no tienen condición? preguntabas Jorge ¿dónde hay un criterio para bueno lo han dicho varios filósofos varios pensadores o varios poetas o cualquiera de nosotros quizá un criterio es lo injusto el dolor injusto el sufrimiento de los hombres ¿no? bien ¿qué hace delante eso? ¿qué hace delante eso? en Gellasenheit Heidegger señala que esto no significa ninguna actitud pasiva ni budista sino que Gellasenheit es un peculiar modo de entender la vile la voluntad que es la voluntad de contravoluntad dice Heidegger y me parece que es muy importante no sé si Félix está de acuerdo con todo lo que estoy diciendo es muy importante porque aquí están en juego dos acepciones del concepto de vile de voluntad ¿no es verdad? entonces la voluntad de contravoluntad es aquella voluntad por consiguiente activa que se pone en obra en contra de aquella voluntad que es justamente la acción de Angreifen ¿no es verdad? que yo esta mañana también me refería por consiguiente es una acción el problema es si la ética si la ética puede ser solo exclusiva y recortadamente formal quizás entramos a que no es un problema que ya no es un problema de Heidegger sino que es un problema de otra naturaleza todos sabemos que hay éticas formales que hay éticas materiales que una cosa es la dimensión formal de la ética que hay otra cosa de la admisión material de la ética pero una ética puede ser solamente formal puede ser solamente formal no es caso de que aquí yo o cualquiera que lo sepa mejor que yo que puede ser cualquiera explique qué significa eso de lo formal en la ética ¿no? pero una ética puede ser solamente formal a mí me parece que uno de los formalismos extremos de la ética es aquel que Jean-Paul Sartre en el existencialismo es un humanismo recuerda y cuando pone el ejemplo de aquel hijo que está en la guerra y que se le plantea el problema y pregunta oiga ¿yo qué tengo que hacer? ¿irme al frente o me tengo que cuidar de mi madre? me tengo que cuidar ¿qué norma moral rige? y se le responde no hay ninguna norma moral objetiva que decirle invente usted la norma según lo llamada ética de situación pero claro inventar la norma es decir la necesidad de inventar la norma quiere decir que no es viable o sostenible mejor dicho ninguna ética puramente formal y entonces viene me parece Jorge tu pregunta ¿qué criterios son los que tenemos que atender a los que tengamos que apelar si fuese verdad que no es sostenible una ética puramente formal? no sé si con esto planteo un tema que nos salimos de aquí o no nos salimos de aquí pero realmente es un tema bastante importante a mi juicio yo quisiera añadir perdón solamente un instante ¿no? para indicar una matización con respecto a Juan Manuel que ya ni siquiera estoy seguro que esté en Heidegger pero que yo he tomado un poco de Heidegger y luego la he cambiado a mi modo como buenamente es que tú has dicho a su propia a lo mejor no quería decir eso pero tú has dicho que hay que dejarse a las cosas en su propia condición ¿no? me temo que si no hay propia condición si tú si lo tomáramos así sería esencialismo es decir las cosas son lo que son y luego resulta que somos tan malvados que las hemos matado pero ahora tenemos que volver a ponerlas en lo que realmente son pero lo que a mí me parece interesante de Heidegger y de ahí mi interés por el arte fundamentalmente en Heidegger y no solo en él a partir de Heidegger en pasarme a territorio de la arquitectura del urbanismo y tal y cual es que de nuevo dar que figue solo en la trabazón se logra el erágnis y además lo interesante de erágnis es que como sabéis Heidegger hace una falta gramatical porque el verbo erágnis en alemán exige el reflexivo hay que decir sich eräinen para decir que algo acontece o acaece y en cambio él dice no das eräinen y no dice eräinen sich ¿por qué? pues porque solamente en el cruce de la entrega y de la retracción es donde florecen esto de que las cosas sean lugares y por eso él también está tan interesado en los espacios vacíos y en los vanos y tal es decir justamente lo que hay que romper es la costra tanto me da de que sea natural o artificial pero la costra de cosas porque como sabes mucho mejor que yo cosa es zinc y zinc es asamblea samlum y por lo tanto florecimiento de diferencias ¿verdad? ese es el origen que por cierto en español más o menos se mantiene por la idea de causa causa en los juicios ¿verdad? una persona encausado ¿verdad? y por eso entonces obviamente las cosas en cuanto que causan mancomunan y por lo tanto no son nada mientras no mancomunan así pues ¿qué criterio debemos dejar ser? es evidente que solo a través del trabajo de la técnica del arte del lenguaje solamente a través de esto puede florecer conexiones vanos o al revés que estén en ensamblajes pero lo que ya no hay para Heidegger y creo que ahí tiene completa razón y no porque sea Heidegger sino porque lo vemos en arquitectos científicos en el mundo actual es que hemos perdido para siempre la distinción entre natural artificial entre sensible suprasensible todo ello son categorías que ya no nos valen simplemente no nos valen es decir ahora el tema es si el producto de la Herstelung de la producción del Herford Bringen ¿no? del hombre con los recuerda que ya está en ser y tiempo con los posibles del ser el meklu y sein ¿verdad? sein können y meklu y sein significa que no son dos cosas enfrentadas sino una posibilidad y o dejar que se haga algo a partir de su propio ser posible ¿no? por lo tanto lo que tenemos son esamblajes azarosos en última instancia y de ahí la idea del shonen en Heidegger ¿verdad? sí, sí no, de acuerdo quizás yo me explica mal pero no, no no, no pero haremos la precisión naturalmente sí decirlo que las cosas son en su propia condición puede llevar a pensar en un esencialismo ¿no verdad? pero basta que repensemos en la palabra condición ¿eh? bedink ¿eh? para que entonces justamente nos demos cuenta que cuando yo he empleado esa expresión no me refiero a ningún esencialismo es más toda interpretación esencialista me parece que procede en última instancia de una interpretación de la relación sujeto-predicado ¿eh? de procedencia aristotélica ¿eh? en el modo que pasando desde fundamentalmente Descartes Leibniz Hegel ¿no es verdad? y para terminar más allá del bien y del mal de Nietzsche mientras sigamos creyendo la gramática seguiremos creyendo en Dios ¿no? la estructura sujeto-predicado pues entonces pensamos que las cosas son algo así pero si nosotros pensamos las cosas en el modo como tú lo has dicho ¿eh? para las cuales el concepto de dimensión ¿eh? que yo empleé esta mañana naturalmente sin poder entrar en ello porque uno no puede entrar en ello primero porque uno no puede ¿no? pero en el caso porque no tiene siempre tiempo para entrar pero si entramos en el concepto de dimensión que es muy importante a mi juicio por cierto entre paréntesis el concepto de dimensión es muy importante en la obra de Javier Zubirí muy importante entonces nos encontramos con que las cosas no son sustancias sino son parecido con Zubirí sustantividades y por consiguiente no hay ninguna cosa al margen de su interna dimensión que no es una relación ni siquiera trascendental sino constitutiva de mundo ¿no es verdad? de que constituye lo que es el mundo como un plexo de relaciones y de significaciones por consiguiente hecha esta precisión está claro que cuando yo he hablado de condición no he querido referir a una interpretación esencialista de la cosa como si cada cosa fuese lo que es en su propia condición monda linda y lironda ¿no es verdad? sino que la cosa es justamente este plexo de relaciones ahora bien ¿en este plexo de relaciones cualquier cosa vale? me pregunto no perfecto ya lo hemos señalado perfecto bien entonces si cualquier evidentemente si cualquier cosa no vale en este plexo de relaciones en alguna medida tendremos que decir y claro ya la palabra no me gusta ¿no? porque cuando he dicho cualquier cosa vale porque ya conocemos muy bien y sabemos toda la crítica a mi juicio fundada de Martín Heidegger a toda la teoría de los valores ¿no es verdad? pero permitámonos seguir con el lenguaje este si cualquier cosa vale entonces todo vale nada ¿no? y nada vale nada en cambio sin embargo si hay cosas que valen ¿no es verdad? y creo que para el propio Heidegger hay cosas que valen y entonces la pregunta es ¿qué cosas son aquellas que valen? ¿qué cosas son aquellas que merecen justamente esa condición de propiciarlas de llevar que desplieguen toda su potencialidad aunque sepamos aunque sepamos que todo está abocado a la ruina porque esto me parece muy importante ¿no es verdad? me parece muy importante es decir una cosa es que las cosas se desplieguen en sus potencialidades y otra cosa es que sepamos que quizás solamente cuando una cosa desplegada en sus potencialidades deviene ruina como el templo griego del origen de la obra de arte es cuando quizás nos damos cuenta de cuál es la verdadera condición de las cosas entonces en ese interin entre el despliegue de la cosa o de los hombres o de las comunidades y su devenir ruina es justamente donde me parece que puede estar donde tenemos que intentar pensar ese mínimo brillo ese mínimo brillo que nos haga amar y favorecer las cosas amar y favorecer las cosas amar y favorecer los hombres las comunidades humanas ¿qué es eso? y quizás la respuesta es eso es lo que en cada caso procede aunque sea azalosamente que sea pero ¿qué es eso? ¿qué es eso en cada caso? me parece que no podemos hurtarnos a esa pregunta porque si nos hurtásemos a esa pregunta lo importante sería la dimensión que decíais vosotros que dice Marzo que yo en esa profundidad no entro de la dimensión estructural ¿no es verdad? donde entonces cualquier acontecimiento es irrelevante bueno está muy bien hasta cierto punto esa dimensión estructural yo en este caso en fin solamente quizás me remitiría a todos los trabajos y repensar y crítica desde Paul Riquera a toda la lingüística estructural como el modo más idóneo de pensar justamente el lenguaje y a toda la crítica me permitiría incluso yo atreverme a decir desde toda la lingüística de procedencia de Chomsky ¿no es verdad? como un único modo de que frente a toda estructuralidad More, Levi, Strauss donde todo está dicho siempre cabe una innovación en el modo que Chomsky desde lingüística cartesiana su trabajo sobre el entendimiento ha puesto de manifiesto ¿no es verdad? o sea aquí hay un brillo digamos así decir la palabra me parece casi peligroso porque también a veces tenemos peligroso un brillo de no sé si digo la palabra ya estamos perdidos pero digámosla ¿no? un brillo de no sé de humanidad de pobreza de lo que sea ¿no? y este es el que me parece que tenemos que pensar el que tendríamos en todo caso que salvar cuando Heidegger retoma el dictum allí donde está el peligro crece crece das retende ¿qué significa eso de das retende? por supuesto no significa ninguna salvación de ningún tipo mitológico religioso bueno pero ¿qué es das retende? ¿qué es lo que salva? ¿qué es lo salvable? ¿qué es lo que necesita ser salvado? en fin excusadme estas preguntas que yo tampoco sé responder ¿no? pero quizás es un modo de corresponder a la pregunta de Jorge que yo la interpreto como una pregunta sobre la insuficiencia de todo abstracto formalismo moral ¿no? o en ética vamos bueno muy rápido porque es que ha pedido yo solamente quería señalar justo lo que te voy a decir ¿qué es lo que salva? me gustaría jugar incluso con el lenguaje es decir lo que salva es lo insalvable es decir lo irrebasable y lo que no deja ser franqueado y sin embargo que aparece solo en el intento de ser franqueado yo he leído en la charla un texto en el que Heidegger señala que el mantener en su lejanía lo lejano de manera que aparezca siempre como algo inminente en su brusca aparición pero siempre prendiendo de ello el término ausgebliven ¿verdad? eso es justamente lo que salva eso es típico Topos de Hölderlin es decir si está demasiado cerca el dios nosotros decimos ¿no era acaso el hijo del carpintero? y por lo tanto llevamos a la indiferencia absoluta si al contrario creemos que ese señor que afirma que es dios nosotros lo creemos entonces llegamos al fanatismo porque como ya lo tenemos decimos señor ¿qué me vas a dar en tu reino? ¿cuáles son las posesiones que yo voy a tener? por lo tanto Hölderlin y de ahí sale el último dios de Heidegger dice lo divino viene de pasada pero no en vano no en vano porque justamente es la idea de que esté mantenido a distancia como una premesa en última instancia de muerte y de ruina si acaece realmente porque si el dios acaece realmente el destructor recordamos a Semele y Zeus ¿no es verdad? y no en vano el hijo de Dionisos nada menos ¿no es verdad? es el mantener en distancia aquello del primer verso cerca está pero difícil de captar el dios ¿no? y por eso dice ¿pero dónde está el peligro? pero es que el peligro es el propio ¿cuál es el peligro? el peligro es que dios esté conmigo got mit uns got ist unser festeburg ese es el peligro para gallina el peligro es el endiosamiento del hombre evidente en la expresión de Zambrano es decir recuerda al gran inquisidor ¿no? aquellos que estén con nosotros ya tendrán su sitio en el cielo y los demás pues simplemente ya los despachamos de antemano quemará ¿no? dios contará quién está con él y quién no ese es el peligro y lo que salva es mantener a distancia al dios cuando dice el hombre inerme y sin ningún tipo de artimanjas se yergue frente a dios solange bis del got field mientras que dios falte la idea la idea de la falta es sensacional y evita tanto el ateísmo como el teísmo dominador ese quedarse por eso si estaba ya antes a gel tener el hiperión no es el pazo de la belleza extrapolado eso es es muy difícil captar eso es muy fácil decir o me abandono a todo o aquí quien manda soy yo pero mantener a distancia aquello que si estuviera en nuestras manos nos destruiría o destruiríamos nosotros a los demás mantener la distancia a tenernos a ello en la feste buxtabe en la letra firme eso es justamente el tema es el gran tema de Heidegger por eso yo creo que merece ser leído y eso es en mi opinión muy humilde verdadera ética no tendrá que ver con los valores pero si tiene que ver con el comportamiento del hombre en el mundo con aprender a habitar la tierra a esperar la propia muerte y a respetar el advenimiento posible de los dioses y no como dice Heidegger hacerse un ídolo para sí mismo ¿verdad? a la medida de sus necesidades bueno eso se llama el cerro de oro nosotros hemos llegado demasiado tarde para los dioses y demasiado pronto para el ser ¿verdad? y bueno ese es el dictum de Der Spiegel Der Spiegel bueno bien bien bueno es muy importante la expresión la palabra que has empleado Feri el propio verbo ausbleiben porque habría que pensar ¿cómo se puede bliving aus? ¿no es verdad? y luego lo que también tú has mencionado en tu intervención que es lo que Heidegger retoma mucho al final ¿no? la fenomenología de lo inaparente pero vamos a ver ¿cómo puede haber una fenomenología de lo inaparente? ¿no? y sin embargo esa es la cuestión solamente pienso un momento que es que él quiere hablar estamos y desatentamente pero solo pienso un momento dice no hay un got si él hubiera dicho solo Dios puede salvar no estaríamos perdidos todos pero dice solo uno ¿por qué? porque ese Dios es el Dios que se niega a ser el Dios de este pueblo de esta tribu de estos que mandan es el Dios que consiste en pasar es decir es el Dios que no se deja capturar justamente la salvación lo dice maravillosamente en los Bauter de su filosofía Erich Kainer le es un mea no hay más redención después ¿por qué? porque hemos captado al Dios dice en una red lo hemos fertriken es decir lo hemos enganchado en esa red y ahora nosotros lo utilizamos a nuestro antojo a nuestro servicio ¿verdad? al contrario el único regalo que nos puede hacer Dios es justamente el de pasar el de estar pasando constantemente sin que nosotros podamos hacernos ilusiones de dejar de ser mortales esa es la tarea ¿no? pero perdón porque ya muchas gracias gracias quería simplemente decir que le petí soldad de Sartre que tiene esos problemas morales de saber si se ocupa de su mamá o si va al frente yo creo que no hay ninguna moral que se lo resuelva quien se lo resuelve es el código de justicia militar eso está claro entonces eso me da pie para preguntar ¿qué relación tiene Haider con los penalistas? sabemos que sus compañeros catedráticos de penal fueron los que idearon la solución final sabemos también que él no estaba metido por el medio que podía tener alguna razón y en cambio por lo que estoy oyendo se quedó en una especie de ética de la costumbre de la morada una ética de saber habitar de saber residir decías entiendo que también para producir nacimientos para la muerte y aquí es donde quería llegar porque el ser de Heidegger es un ser asesuado en cambio el ser de Sartre por ejemplo parece más déjenme seguir la pregunta que posiblemente no tiene importancia pero es que delante de dos como vosotros tengo el placer de seguir hasta el final segundo lugar si esto es así vendría posiblemente de ese origen jesuítico que le achacabas de que estaba un poquito castrado por otra parte me parece que sexualmente él estaba bien por lo menos tenía en torno a su a su harén tenía gente importante y bueno yo no quisiera decir que es un más calzone tirano etcétera pero podríamos saber por qué razón Heidegger no habla nunca del sexo en sus textos porque es algo en cambio esa mundanidad y esa es ocuparse de las cosas concretas no sé da la impresión de que hay algo que está oculto y que puede haber alguna revelación nueva en los próximos escritos que se publiquen o en alguna película de Hollywood no 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 los metafísicos de Anfar Grindin ausgan von Leibniz 1928 y lo recuerda luego Derrida y dice magníficamente el Dasein es neutro pero en el Sein hay una Cherisenheit y una Chersplitterum originaria que es justamente el sexo o sea que dice explícitamente esto y entonces ¿cómo hay que entender la idea? obviamente el da del ser es decir el espacio abierto la lictum el despejamiento en el cual ocurre el encuentro entre el logos la mano ¿verdad? y la mirada que permiten los ensamblajes ¿verdad? es neutro como tal porque es el espacio de juego ahora bien esa neutralidad está ya originariamente extendida y más dispersa porque él utiliza el término Chersplitter que significa dispersión Cherstroit dice también además utiliza varios ¿verdad? es curioso porque parece que está muy muy a lo mejor era piensa que en el año 28 pues hombre en fin es una fecha para su liezón con Hannah Arendt y tal ¿no? y entonces claro que él utiliza el tema de la sexualidad es cierto es cierto que Juan Manuel me corregirá pero yo creo que se trata de un hapax es decir que como tal hablar del sexo en ese sentido porque luego el sentido derivado hablar del geslecht como lo coge Derrida pues obviamente que claro la idea de estirpe linaje pero también sexo sale constantemente ahora hay un momento que me parece importantísimo en eso que en ese mismo año y en ese mismo curso llama metaontología y una metafísica de la existencia y pone entre paréntesis y aquí es donde por primera vez se deja pensar una ética justo en ese mismo curso por lo tanto fíjate si aquí hay temas realmente interesantes es verdad que es una alusión y que a partir de ella debemos intentar empezar a pensar yo señalaba bueno la neutralidad es justamente la del da la del espacio de juego ahora bien ese espacio de juego ya de antemano viene de antemano porque dice que es originario viene escindido y esparcido no solamente a través del sexo porque es geslecht y es palabra sino a través de las lenguas de las tribus de los pueblos de los hombres por lo tanto de nuevo caveat contra cualquier tipo de uniformización lógica o conceptual contra cualquier tipo de abstracción dice atención no convirtamos el ser en un género eso es la crítica constante que hace también a Hegel el ser es algo indeterminado y tal y cual no es nada pero es todo esto que es así pues sí que lo dice y además es un tema apasionante ahora es cierto que a partir de ahí nos quedamos casi solos buscando otras agarraduras y sobre todo pensando en temas absolutamente actuales como son los del feminismo el art of identity de los pueblos negros o indios ¿verdad? de esta identidad es la diferencia pero él habla literalmente de Scherstroion y de Schsplitterum y de las dos dice que son originarias o sea que eso es permíteme una aclaración quisiera pedir disculpas si ha interpretado que cuando yo he hecho una mención a Derrida era una desconsideración a tu no, no lo que he querido al decir Derrida es ratificar la pertinencia y la importancia de tu pregunta y entonces yo diría el tema es fundamental tan fundamental que estando presente en el modo como acaba de indicar Félix sin embargo se ha hecho notar la insuficiencia si quieres en el modo de la tematización de este problema por ejemplo los trabajos de Didier Frank sobre el problema del espacio y del cuerpo en Heidegger pues son muy importantes y van digamos señalando esta deficiencia si quieres sea de tematización toda la relevancia del pensamiento de Merleau-Ponty ¿no es verdad? en la filosofía de la percepción a partir de la estructura del comportamiento y sobre todo en obras posteriores en fin a ver si me acuerdo cómo ahí si me acuerdo no todo lo tan cansado que le falla ya un poco la memoria todo el concepto de carne ¿no es verdad? lo visible o invisible ¿no es verdad? de Merleau-Ponty y todo el concepto de carne y luego los estudios que han proseguido en esta línea de Michel Henry ¿no es verdad? no hacen sino proseguir el punto que tú acabas de señalar de modo que sea valga esta explicitación que he hecho del problema para reconocimiento de tu pregunta y para que no puedas pensar que a mí me parecía que no era una pregunta pertinente sino todo lo contrario todo lo contrario quizás Heidegger tenía que haber retomado aquel capítulo del Zaratustra en la primera parte del Zaratustra cuando justamente habla de que el alma no es sino el plexo de las pulsiones del cuerpo ¿no es verdad? de modo que pero yo soy de entrar en Nietzsche que es otro bandido dejamos a Nietzsche es otro mundo apasionante Ah, sí eso es bueno eso es una relación que es difícil de señalar pero que podemos encontrar algunos puntos en cursos que por cierto aunque fueron publicados en el 61 en los de Nietzsche corresponde como sabemos muy bien ahora a cursos escritos en plena efervescencia del nazismo ¿verdad? 37, 38 39, 40 los cursos que fue dando sobre Nietzsche donde aparece la idea justamente de la ley de la justicia Juan Manuel ha hecho ahora mismo mención con respecto al cuerpo yo diría muy rápidamente con respecto a la idea de lo penal en cuanto tal es decir de una ley planificada que de antemano rige casi si quieres en sentido teleciano ¿verdad? los cuerpos y se inscribe en ella a mí me parece que obviamente en Heidegger apenas podría tener el más mínimo sentido y las relaciones entre Smith y Heidegger en el momento en que la de Smith se basa en quién manda en el estado de excepción en el caso de Heidegger me parece que es casi imposible establecer esa conexión ¿no? pero dejando eso la idea misma de la ley penal y del penalista implica ya la idea de un estado que de antemano es capaz de arriba abajo en nombre por lo demás de las costumbres de las mores de un pueblo establecer qué es lo justo y qué es lo injusto ¿no es cierto? pero si nosotros vamos y también Juan Manuel lo ha señalado a la introducción a la metafísica del 35-36 ahí donde nos encontramos es con la palabra mágica que ya utiliza aunque él no lo utilice así claramente pero la palabra mágica de Platón la simple que es decir lo que llamamos un estado es justamente ese constante conflicto entre las distintas fuerzas que se entrecruzan unas con otras de donde pueden surgir y nos lleva otra vez al gran tema de una ética como criterio qué es lo que hay que hacer o qué es lo que hay que hacer que sea y qué no no puede ser en ningún caso debida a una planificación en nombre de un pasado esencial que señala ya de antemano las vías por las que se mueve un pueblo digo solamente un punto quizá porque estamos cansados un poco tarde pero simplemente piensa en la distinción capital entre Gebrauch y Brauch y mejor en plural Breuche ¿verdad? es decir Gebrauch es el uso la necesidad que se tiene de algo cuando se lo utiliza Brauch es por el contrario se puede traducir bien en español como usanza a lo que se usa en lo que se lleva no lo que se utiliza como si fuera una cosa sino aquello en lo que uno viene por así decir llevado ¿verdad? y lo que hace Heidegger es insistir justamente en el concepto de las usanzas es decir de aquello que no está todavía fraguado pero que se ofrece a Usniffer dice él para evitar para evitar la idea de tradición ¿verdad? Überliefer se entrega pasa a y el otro lo recibe como viniendo de Überhausliefer ¿verdad? en esa entrega es una entrega de posibilidades que se van entretejiendo entre ellas pero no puede estar regida por un código penal establecido ya de antemano ahora si eso es así ¿qué tipo de estado posible podría haber en Heidegger? él atisbó algo en la rectora de redes pero sabemos que ese discurso es tan fascinante como peligroso dado que la ambigüedad en la que él se mueve es constante ¿verdad? de todos modos si me permites aunque lo sabes perfectamente quizá en esto puede enseñarnos mucho también Michel Foucault en vigilar y castigar pero pero además con una cierta procedencia heideggeriana dejadme que os diga una cosa que igual sabéis o que a lo mejor no es relevante pero esto puede dar una idea de la potencia del pensamiento de Heidegger aunque no esté de acuerdo con él ¿quién diría que Michel Foucault es un pensador para mí es grande de los importantes que tiene que ver con Heidegger y sin embargo en la última entrevista de Michel Foucault antes de morir la última le preguntan bueno ¿y cuáles son los realmente filósofos que en usted han influido? sin duda ninguna Nietzsche ¿no? porque por todo lo que se ve y dice sin duda ninguna Nietzsche y dice Foucault pero el pensador esencial es Martín Heidegger bueno esto una palabra vale tanto como a otra ¿no verdad? diría Hegel pero que un tipo como Michel Foucault diga el pensador esencial es no Nietzsche sino Heidegger da una idea de hasta qué punto Heidegger tiene esa cosa en fin terrorífica de apasionar y de desazonar ¿no? porque de eso no hemos hablado por lo menos yo no he hablado no he hablado de cuánto apasiona Heidegger y cuánto desazona y cuánto nos hace sufrir ¿no verdad? pero eso es para otro día quizá en un viernes santo no es calculativo hemos consumido el tiempo con creces porque abajo nos van a cerrar muchas gracias Félix Duque muchas gracias Navarro Cordón creo que ha sido un cierre maravilloso han sido tres horas con vosotros así sí que se puede practicar el estar a la escucha ¿no? y espero que en otra ocasión podamos teneros aquí nada más muchas gracias gracias aplausos 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 chau 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 chau